Y aquí estamos en Contra la Corriente, justamente con el Ministro de Trabajo. Un placer tenerlo aquí, gracias por la nota. Gracias a ustedes, por favor. Bueno, coméntenos, Ministro, bueno, en esta noche estamos en la fiesta de Enapro, realmente todo un logro. Usted, ¿cómo ve esto para todo el 2014, toda la iniciativa que se viene con Enapro? No, creemos que es muy importante las posibilidades que se presentan de cara al 2014. Recién el Presidente de Enapro, licenciado Elías, hacía una enumeración de los logros conseguidos durante el 2013 y sobre todo rescatando la mecánica de trabajo. Enapro de por sí es una institución donde participan todos los actores vinculados a la actividad portuaria, de modo tal que de por sí constituye un espacio de diálogo, un diálogo constructivo, un diálogo para el crecimiento económico, para resolver los problemas y generador de puestos de trabajo. Y acá estamos compartiendo con toda la familia portuaria, donde van a estar los representantes de los trabajadores, cerca de mil familias viven de esta actividad y la idea es obviamente apostar a continuar en esta línea de trabajo y que durante el 2014 podamos ir vislumbrando los logros que están en el programa de Enapro y que lo planteaba el Presidente recién. Asimismo, el Ministerio de Trabajo trabaja arduamente, vaya la redundancia, de todo lo que es el trabajo en blanco y poder hacer que todo lo que es el servicio portuario pueda hoy estar totalmente blanqueado. Una de las preocupaciones del gobierno, tenemos una agenda, que es la agenda para el trabajo decente y lo que apostamos fundamentalmente es a un trabajo formal, un trabajo en blanco y bien remunerado. En este sentido, el Ministerio permanentemente vuelca su esfuerzo generando las inspecciones necesarias, el controlón necesario y podemos decir que en Santa Fe, si bien como todo en el país tenemos tasas todavía elevadas de trabajo informal, pero podemos decir que desde el 2007 hasta la fecha la tendencia ha sido ir bajando el empleo informal y hoy estamos por debajo de la media nacional y eso creemos que es producto del esfuerzo en cuanto a la fiscalización pero también la concientización que se va generando en todos los actores y fundamentalmente en los empresarios en el sentido que es importante tener el trabajo registrado, el trabajo formal porque eso le evita problemas en el futuro. Eso es muy importante realmente tener los empleados totalmente en blanco, nosotros como empresarios también eso trabajamos concientización y también es prevención. Así que bueno, desde ya apoyando todo el trabajo del Ministro de Trabajo y el Ministerio en su conjunto, gracias, gracias por el trabajo que hacen continuamente y bueno, un 2014 con muchísima labor por delante. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan felices fiestas y un buen año 2014. Gracias y seguimos en Contra la Corriente. Contra la Corriente. Gracias.